¿Qué pasa caracoles espaciales? Aquí Shir retransmitiendo y nuevamente desde el hangar de Star Citizen. En este vídeo os voy a mostrar el banco de trabajo, donde podremos overclockear nuestras armas favoritas y trastear con ellas. Pues voilà, aquí lo tenemos. En la actualidad de momento no nos deja interactuar con él, pero supongo que al momento que podamos empezar ya a interactuar será un tipo pantalla holográfica en la cual podremos ir retocando, subir parámetros de las armas, aumentar la potencia del láser, bajar la potencia, ir trasteando con ellos. Y de que más de una vez nos vamos a cargar un arma, queramos o no queramos. Y nada, este es un vídeo breve, más que nada para enseñaros este pequeño módulo. Y nada, cualquier cosa que queráis que os enseñe y que pueda enseñaros, será un placer enseñároslo. Así que, como siempre, gracias por vuestra atención y como siempre, ¡hasta siempre!